Lo importante es eso, vos te acordás del amor de tu abuela, una funcionó, otra funcionó, ¿cuánto te va a aguantar la memoria? Llega un momento en que como cualquier cosa en la vida la superás, digamos. Y sí, se agota y a veces no te rinde. En cambio, yo que soy como del teatro físico, para mí el conflicto funciona siempre. Algo que quiero, algo que se me opone, conflicto y está la emoción, está ahí. Ah, claro, así sale la lágrima. Sí, es más como la escuela de Serrano. María es la contracara de Julieta Díaz en el fútbol o no yo, es que logra enamorar a Adrián Suárez. Por favor. ¿Alguna vez pensaste, hace cuánto que dijiste, bueno, ¿por qué no laburar con Adrián Suárez? ¿Por qué no pensar que me puede llamar? Claro, sí, 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 qué sé yo, yo lo veía medio como imposible. Yo soy fanática de la película Un novio para mi mujer. Claro, sí. Canta esa pelatana ferro, es como... Ahí arriba, sí, 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 sí. Bueno, me gustan las comedias, entonces para mí es espectacular. Y la verdad es que, nada, creo que ni sabía que iba a hacer un casting para... Me llamó una amiga, Flor, que hace casting. Me dice, che, gorda, venís a hacer un... Bueno, bueno. Pero creo que me fui enterando después, pero cuando llegué, como... Ah, para su... Ok, bueno, me hubiera ido, me hubiera venido un poco más preparada. A ver, la vida del actor es así, va de casting en casting, digamos, bueno... La vida del actor es rezar para que te llame un casting. Claro, por eso, claro, claro, claro. Porque... Y que tampoco... Pero, a ver, contame a la gente, porque uno dice, una película de renombre con Suar, con Julita Díaz, digamos, megaproducción. ¿Cómo es un casting para... Bueno, vos ya tenés un nombre, pero digamos, para... Alguien por ahí, viste, que... Que arranca. Claro, que arranca. ¿Qué le hacen hacer? ¿Qué le piden? Claro, no sé si alguien que arranca accede a esos castings. Claro, claro. Pero por ahí, qué sé yo, si ya laburaste o lo que sea, hacen como una selección de actrices, te llevan a hacer un casting. Y a mí para ese, puntualmente, me hicieron hacer toda la película, básicamente. ¿Pero es como un guión de la película ya o...? Una idea del guión de la película, sí. ¿Vieron que tenés un actor que supuestamente está castiñando también? Sí, a veces está fuera de cámara y a veces está haciendo la escena. En general, te lo pasan afuera de cámara, te va pasando como el texto. Y bueno, yo tuve que hacer la escena que estoy mirando tele y está el partido de fútbol, bueno, una de las que hice, y me fui a la miércoles. Tenía que estar tipo televisión, así, esa es la cámara del casting, esta es la tele que está como por ahí. Y yo como, vamos, dale, 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 ¿cómo? ¿Puedes putearle a nadie? ¡Qué puta que no parió! ¡No sé qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre! Era como eso, y lo imité, ¿vieron? Hasta no, hasta no pasmo. Hasta no pasmo. Bueno, empecé a llorar, nos fuimos a la B en el piso tirada. ¿Y eso? ¿Por qué me haces esto? ¡Nos fuimos a la B! Bueno. Y con eso la rompiste. Sí, yo creo que eso fue muy emotivo. Yo creo que ahí le tengo la sensibilidad. Y yo creo que lloro a los futboleros. ¿No? Sí, sí, qué sé yo, yo la verdad que no soy fanática del fútbol, entonces me puse a googlear, digo, a ver, a ver qué hay. Y estaba, estaba esto. Claro, te pasaste por ahí, gracias al Tano Pazman, entonces. Gracias a que me salió. Es una megaproducción así, y es todo de primer nivel, la película está buenísima. No sé si los que no fueron al cine vayan, porque la verdad que es espectacular. Es súper divertida, nos súper identificamos como argentinos, porque está la pareja del enfermo del fútbol, pero enfermo a niveles muy divertidos. Y por otro lado, la mujer que, viste, colapsa todo el tiempo, porque no soporta. El tipo, viste, se le prende la tele a la madrugada, porque había seteado el televisor para ver un partido, no sé. De afuera, claro, sí, 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 que es otro horario. Ahora... ¿Te improvisa su ar? Digo, porque uno se imagina cómo es él en su... Sí, está igual. Que debe meter a la... Se le van ocurriendo cosas y te va proponiendo, no, mejor acá decí esto, o acá, ah, mirá si me ocurrió este gaco, no sé qué. Y entonces, sobre la escena, se van cambiando cosas, porque se nos van ocurriendo, se le ocurren a Carneval o se le ocurren a Adrián, y entonces se van armando para que haya más gag de lo que hay. O sea, ya está escrito algo, pero bueno, redoblan la apuesta siempre como... Ahora, María, yo quiero saber, en serio, pero la apuesta, que me digas la apuesta, cuando te llamaron y te dijeron, a vos o a tu representante, te dijeron, quedó para la película, ¿qué hiciste, qué, qué, no sé, insultaste como el Tano Pazman, ¿qué hiciste? Claro, pues, digo, debe ser súper importante. Mirá, ¿sabés cuándo me llamaron? Yo salía del mar, estaba en Ekochea, salía del mar y cuando salís del mar estás tipo en estado, yo hago surf. Sí. Entonces llegás, tipo, estuviste remando dos horas, surfeando, y vi una llamada perdida de Flor, que es la chica esta que me llama porque, yo, qué onda, ¿viste? Digo, no me va a llamar para decirme que no. Que no, claro, tal cual, exacto. Así que toda cansada la llamé y era como, no, la cara, no sé si alguna vez hicieron dos horas de surf, pero es un cansancio a nivel. Entonces era como que mi cuerpo no podía reaccionar. No respondía, claro, a la emoción. ¿Cuál es la que hace? No sé qué. Y yo como, ah, ok, bueno. Buenísimo. Qué genial, qué genial. Bueno, y ahora lo que viene, Martín, vos, sí, España. Ah, bueno, ¿y ustedes cómo saben? Ah, pero nosotros somos periodistas, claro, vos sos actriz y nosotros somos periodistas. Tenemos mosquitas que vuelan. Sí, sí, hay una propuesta ahí que está buena para hacer cine afuera. Ya está confirmada, ¿no? Con personajes. No sé, no quiero, yo no sé. ¿Podemos decir? Mirá, yo te digo. Metimos la pata, me parece, metimos la pata, bueno. Aparte, hasta que no salen esas cosas y se graban, yo no digo nada. Por ejemplo, estuve yendo a programas y todo, y yo no dije, estuve grabando las estrellas, pero yo hasta que no grabé, tipo, ¿y qué estás haciendo? Pero escucho ofertas, ¿viste? Estoy escuchando ofertas. Bardem, ¿viste? Es como, no, hasta que, no sé, yo creo mucho en las energías y en todo, entonces yo prefiero no alardear tanto, hacer mi laburito, ¿viste? Bueno, entonces... Preguntamos otra cosa. No, no, no contamos la de vos y no. Las estrellas revienen, anduviste, ¿no? Claro, claro. ¿Te vimos en las estrellas? No, todavía no salió. Bueno, otra cosa más, chicos. Vamos con la tercera, la tercera es la pregunta. Nosotros vemos la previa. Nosotros, claro, como teníamos todo lo de Bardem y lo de vos sí, también teníamos la previa de las estrellas. Claro. Bueno, pero estuvo bueno con las estrellas. ¿Qué pasión? Perdón. Con lo de Bardem te he hecho eso. No, no, no. Bueno, pero no lo contábamos, ¿no? No, no lo contábamos. Claro. No, digo, claro, claro. Las estrellas estuvo buenísimo. ¿La grabación o la previa? Sí, la grabación. Estoy ahí con Pedro, Alfonso y con Nathalie Pérez ahí, así que no creo que se pueda contar mucho porque yo por las dudas no cuento, ¿viste? Contemos algo que sí se pueda. Pero bueno. ¿Qué? Teatro. ¿Podemos contar el teatro? Teatro. Pertutti. Pertutti, en el LUDE. Los lunes a las 9 de la noche en el LUDE estamos con The Pertutti Show. Estuvieron los chicos de Pertutti. Claro. Ah, ¿estuvieron acá? Sí, estuvieron. Estrenamos el lunes. Ah, claro, estuvieron la semana pasada. El viernes anterior, exactamente. Ahí está. Sí, porque nosotros estamos todo el tiempo como, bueno, vos vas acá, vos vas allá. ¿Ten un grupo así en WhatsApp? Sí, sí, sí. Típico, típico. Y es como, bueno, bueno, pares, no, pero me organizo. Una locura. Sí, estrenamos, nos fue buenísimo, estuvo genial el estreno. Y es una propuesta que es musical, no es una comedia musical, pero es una propuesta musical. Donde cantamos canciones, bueno, ellos hacen tributo a Elvis y a Sinatra. Es una compañía de, como de covers. Y pasan como los entretelones del teatro, tipo, lo que pasa en escena y lo que pasa en entretelones. Que hay como una disputa de un trío amoroso entre los dos hermanos y yo. Y bueno, yo después hago también unos covers de Marilyn, que es como parte del desenlace. Porque a mí al principio no me dejan actuar y entonces después como que... Ah, porque vos sos, claro, vos sos, me parece. Yo soy la tercera en discordia. La mujer de domingo. Claro, soy la mujer de domingo. Y el otro... Ahí se le pichó la mujer, claro, del hermano. Complicadísimo. Y después, viste, se arma el lío. Ahora, la chica te actúa. Te canta también, es una cosa increíble. También cantás que te ha sido algún género, no sé, definido. Me van a hacer cantar, pero en qué bonito siento. Estamos orientando la conversación, claro. Justamente te puse. ¿Están llevándome para ese lugar? Yo pensé que le tenía que hacer un yo afectado de teatro. Claro. Te digo que fuimos bastante benévolos, porque nos tiraste un par, nos sacaste de la cancha y te cuidamos. Por una entrevista cuidada, ¿o no? Si no hubiésemos insistido para meter el gol. Lo de Bardem y todo eso. Claro. Bueno, es que no. Igual yo les quiero decir que yo hoy me desperté a las 7 de la mañana con el llamado del taxista del canal. ¿Qué se dijo? ¡Estoy abajo! Digo, ¿cómo tan rápido? Chicos, a las 7 de la mañana yo puse el despertador 7 y media. No me parece imposible. Claro, igual. Nuestro taxista aún no lo conocés, pero son tan puntuales que llegan antes. Claro, exacto. Es así. Sí, tal cual. Y entonces me desperté así como sobresaltada. Estoy como sobresaltada todavía. Y ahora no sé qué me va a decir. Y ahora vas a tener que, bueno, no sé si querés. Bueno, dije que no te cantás muy bien. Yo estoy con un show de tango. Sí, está bueno. También. Ah, ¿también estás en un show? Sí, también duermo. Además, duermo. Sí, duermo cinco horitas le meto. Sí, como tranquilo. Estoy con un show de tango. Vamos a estar el sábado en el Teatrino, en Tigre. Es un trío que es guitarra, bandoneón y contrabajo. El show se llama Del amor y otras pavadas, porque hablamos sobre eso, sobre el amor y otras pavadas. Y otras pavadas, claro. Y vos sos la que cantás, la que le ponés la voz, digamos. Claro, cantamos mayormente tangos de Tita Merelo, mucho. Nada, está bueno. Ahora, ¿entre los tangos te gusta Tita Merelo? Me encanta, yo la amo. Mirá vos. Yo la amo porque mi abuela... Puedes actuar, además, mientras cantas. Sí, yo lo hago. Sí, sí. Aparte tiene mucho humor, imaginate. Obvio. Es como, es un show de tango, pero no es como triste. Es bastante arriba. Hablo mucho de hombres, mujeres, puja de poder, amores en tiempos modernos. Los amores con la crisis, por ejemplo. Ah, mirá vos. También. Bueno, ¿y nos puedes cantar un poquito? Sí, animate, dale, maría un poquito. Bueno, les canto esta, Los amores con la crisis. Dale, sí, nos encantaría. Dice algo así, porque habla de los hombres modernos. Ah, mirá vos. ¿Vieron los hombres modernos que llega a la cuenta y te dicen, vamos a medias? No, no. No va. No va, no que no va. No va, pero no, no. ¿Y como eso? No, no va. No va, ahí me dicen. Ah, sí va. No, no, no. Ah, sí va. Ah, no, es tremendo. Pero hay cosas que no va. O sea, no sé. Igual, eso lo podemos discutir. No vamos a meternos en un terreno escabroso. No, pará. La primera cita, no, pero después, pará. Yo entiendo que no tenés un mango. El presupuesto, claro. El presupuesto, no somos Tinelli que trabajamos, claro, en el Canal 3 a la noche. Pará un cachito, pará un cachito. Yo entiendo que no tenés un mango. Claro. Pero invítame a tomar un helado, no me invites a cenar y vamos a tomar. No, pará, no, Mariana, no te quiero discutir a la otra cosa. Acá nadie quiere estar en un debate así. Pero si yo te llevo a tomar un helado, después me vas a pedir, uy, por qué no me llevaste a comer. Y sabés que es así. Bueno, yo ni en la costanera, ¿por qué no? Claro, pará un cachito. Claro, algo que puedas bancar. No, no seas mentirosa. No me lleves un restaurante mega y nada. Te llevo dos veces a la costanera, no, dos veces a la costanera y me vas a echar en cara que te llevo siempre a la costanera. O no, o no. Bueno, pero es innovando. Claro, y aparte. Te haces unos sanguchitos, te llevas con un tupper a alguna plaza. No les creo nada, no les creo nada. Pero a medias no. Cuando yo salí en la segunda, tercera vez ya hay otra confianza, ya está. Podés hablar de la realidad, pero la primera, segunda salida. O sea, la primera vez la llevo, no sé, ponele a Kansas y después te llevo ahí a la costanera y vas a decir, ah, mirá, me hizo tú un actin. Y te llevo a Kansas, me llevabas a medias seguro. Pero sí, viste lo que está Kansas. O con un canje del canal, por ahí con eso, eso puede ser. Pero que no te entere, vas a la casa. No, por atrás, claro, claro, claro. Era canje, al final era canje. Me lo llevo en el canal, en esta carita. Mira, tengo esto, me lo llevo en el canal, claro. No, 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 pero... Bueno, canta. Canta, ahora sí, canta, María, todo tuyo. Bueno, los amores con la crisis. Dale. Los amores con la crisis están difíciles, están difíciles. Y los muchachos se hacen los giles. Se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran. Hoy te elaboran de conversación. Muy bueno, muy... Amor, te lo subo. Son las 9 de la mañana. Muy bien, muy bien. No les voy a decir todas las cosas que pasan un día a día. No nos cuenten, pero... Nosotros siempre te salvamos ante cualquier cosa, te salvamos, pero no hizo falta. No hizo ninguna falta. Bueno, pero ¿dónde te vamos a...? Ahora te vamos a ver en Las Estrellas, próximamente. En Las Estrellas, sí. Y después, ¿qué podemos decir? Después, en el... ¿Qué podemos decir? No sé. Bueno, hay también una propuesta de una peli para acá. Muy bien. Sí. Pero no cuentes. Y tal vez viajamos. No, no cuentes. Y también una peli para afuera. Sí, la verdad es un poquito. Pero mañana, ¿estás en Tigre o no? Sí, con el show de tango. Mañana a las 10 con el show de tango en el Teatrino. Y el lunes, después de Telefusión. Van a ver otros amigos que también hacen unas cosas de humor muy divertidas. Así que, nada, para ir a... En Teatrino lo que tiene es que es como un espacio donde hay mesitas y vas, comes, tomas algo, tenés lavanda. Para... Lo pasas bien. Sí, sí, está buenísimo. Y vayan a ver el fútbol hoyolos que no la vieron. Totalmente. Vayan a ver a una María Sacada, cual el Tano Pazman. ¿Sos futbolera, en verdad, o no? No. Soy surfera, entonces yo cuando miraba así la pantalla, me imaginaba... Yo creo que otro día venga a hablar de ser. Yo creo que otro día venga a hablar de ser. No, otro día vengo a cantar. Me traigo el trío... Bueno, pero venía a hablar de ser también, claro. Pero paren, me despierto a las 4 de la mañana, caliento la voz... Listo, bueno. Llego bien. Igual taxista que me llama a las 4. No, porque si te lo pedís a las 4, te va a llegar a las 3, así que no te preocupes. Gracias, María. Gracias, María, me ha venido a gustar. Gracias. Gracias, nos vamos a ir a la pausa enseguidita. Venimos, quedate con nosotros hasta las 10.